El marihuana El marihuana ع la aguanta una abastada ya no se r fly esta por que la cruzan? la cruzan a cien veces la cruzan a cien veces la cruzan a cien veces ya no se ron? ya dale dale ya no se ron? ¡Suscríbete! 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 ¡¿Dónde es его? ¡Selmero! ¡Saltete! ¡Saltete! ¿Quieres pasar por aquí? ¡Pero ya paradito! La del piloto Por eso es la del piloto El piloto Por eso es la del piloto El piloto No se le arranca la defensa No se le arranca la defensa Me quito de aquí No se le arranca la defensa No se le arranca la defensa